Llega un vehículo, ese vehículo blanco, que presuntamente, y digo presuntamente porque ya no se sabe si se atacan entre ellos mismos, no sabemos qué es, que son miembros de la Policía Nacional, se presume, o bueno, ya lo han confirmado las autoridades que si se trata de miembros de la Policía Nacional, que llegan a la vivienda de este regidor en Esparta Atlántida, que presuntamente el regidor es que cuenta con medidas de protección, pero llegan ellos intentando dar captura a la esposa y también regidora de este alcalde, pero ¿qué ocurre después, Iván? Se enfrentan, policías contra policías, es decir, los que están escoltando al regidor, que tiene medidas de protección especial, se enfrentan con los policías que llegan a dar captura a la acompañante, a la pareja del regidor. Ha dicho la policía que ha sido un error en la comunicación. ¿Por qué se llama el silencio? No es, es que está bien raro todo esto. Es que sí, es un hecho demasiado confuso y que incluso pues tiende a que mucha gente haga conjeturas sobre la participación de los miembros de la Policía Nacional en este tipo de actos. La verdad es que ustedes tienen en su pantalla los videos en donde vemos incluso cuando hieren a un miembro de la Policía Nacional. O sea, un compañero hirió a otro de la Policía Nacional que estaba en este operativo en el que iban a dar captura a la regidora, actual pareja de este alcalde de Esparta en Atlántida. ¿Ven ustedes la secuencia de este hecho que la Policía Nacional ha catalogado como un error en cuanto a coordinación por parte de los miembros de la Policía Nacional? Llegan en este vehículo blanco, descienden del vehículo, ingresan a la vivienda en donde permanecían presuntamente ambos. En primera instancia se dijo que era un atentado en contra del alcalde, situación que después pues se desvirtuó. Y luego de ello, mire, Evangeline, empieza el enfrentamiento. El enfrentamiento. Empieza el enfrentamiento. Ya les vamos a tener más detalles de la detenida porque la han trasladado a la capital, Claudia. Según lo dicen las autoridades de la Secretaría de Seguridad en la CEIBA. Eso es lo que dicen ellos. La verdad es que hasta el momento no hay nada que pueda esclarecer de manera eficiente, de manera coherente lo que ha ocurrido. La policía simple y sencillamente se ha limitado a decir que se trata de un problema de coordinación. Hablamos que el regidor es del Partido Libertad y Refundación, Javier Villalta. Este regidor del municipio de Esparta en el departamento de Atlántida. Bueno, él se encontraba dentro de la vivienda de la aldea Lombardía hasta donde llegaron estos sujetos que presuntamente en primera instancia eran sujetos armados que llegaban a atacar al alcalde que ya había sufrido un primer atentado en meses anterior, pero que después se confirma que no, que son miembros de la Policía Nacional y se lían a balazos con los otros que estaban de la Policía Nacional ahí que presuntamente los resguardan igual. Es correcto. Se mantiene aún en un hospital, en un centro hospitalario, el miembro de la Policía Nacional que resultó herido sobre este enfrentamiento entre policías y policías. Ajá, como decía Gustavo Gustivo, blue versus blue. Sí. Es ilógico. Error en la comunicación, ha dicho, la policía dio pie a esta situación. Nos pasa.